El presidente del Senado aseguró que el instrumento para hablar con las bandas es el proyecto de ley de sometimiento a la justicia que está en trámite en el Congreso. Solicita eliminar intermediarios de mala fe. El presidente del Senado, Roy Barreras, le pidió al gobierno que sus voceros descalifiquen ante micrófonos el uso de la justicia por mano propia después de la emergencia en Caquetá de los primeros días de marzo. Cuando un grupo de campesinos secuestró a 78 integrantes de la policía, el llamado lo hizo barreras en una rueda de prensa que dio otras 5 días de silencio que excusó en motivos médicos. Pero que lo sacaron de la agenda política justo cuando el mandatario, Gustavo Petro, pasada por la semana más crítica de su ejecutivo, el escándalo de su hijo Nicolás Petro y el rapto a los policías por parte de manifestantes campesinos en San Vicente de Coduan. Abro comillas. La protesta social no puede confundirse con la protesta violenta. Lo que ocurrió en el Caquetá fue una humillación para la fuerza pública. Y no se trata solo de una humillación que ya es grave para las personas, pero cuando se humilla la fuerza pública, se humilla el Estado de Derecho. Se humillan las instituciones. Otro asunto que entró en la agenda de aclaraciones del presidente del Senado fue la paz total, después de que se filtraran información sobre otras intermediaciones que estaría haciendo el hermano del mandatario, Juan Fernando Petro, para acercarse a esos actores ilegales y ofrecerles beneficios para entrar en la paz total. El jefe de la bancada del pacto histórico en el Congreso. Fue enfático en resaltar que dentro de la paz total, los narcotraficantes y grupos criminales se someten a la justicia ordinaria, dejen pagar, ven a tu cárcel y no se negocia con ellos, sino que se les ofrece una salida en el marco de la paz total. Los diálogos con narcotraficantes son innecesarios. El camino es la aprobación de la ley de sometimiento a la justicia. No se puede permitir la humillación de la fuerza pública porque es la humillación del Estado de Derecho. Y lo tercero, el llamado a la coalición de gobierno a cerrar filas conceptuales y programáticas para aprobar las reformas, concluyó Dereos. El Congreso empezó las sesiones extras el 6 de febrero con el objetivo de agilizar en este mes el trámite de la reforma a la salud, el Plano Nacional de Desarrollo y otros articulados que están en las prioridades del Ejecutivo. Sin embargo, a semana y media de que comiencen las sesiones extras, el día 16 de marzo, solo se avanzó en la erradicación del articulado de la salud y del Plan Nacional de Desarrollo. Aún no se conoce el texto en las otras iniciativas legislativas y tampoco la ponencia en los documentos que sí se erradicaron. Por eso, Parrenan pidió al capitorio concentrarse en aprobar las reformas para las jornadas que llegarán prontamente al legislativo. La próxima semana se conocerían los textos de la reforma laboral y pensional y están pendientes las ponencias de las reformas a la salud y el Plan Nacional de Desarrollo. Consultado sobre si el presidente Petro ha perdido gobernabilidad, el presidente del Senado afirmó que siempre que un gobierno recibe ataques a yesta y siniestra, sean estos justificados o no, motivados o no, pierde márgenes de movilidad. Por eso, mi responsabilidad hasta ahora es un llamado a la sensatez, al respeto a las instituciones y a brindar al jefe de Estado las Cortes y el Congreso como pilares de esa institucionalidad. No hay barreras anticipa que a la reforma de salud que presentó la ministra Carolina Corcho le llegaría una cirugía a corazón abierto. ¡Gracias! ¡Gracias!